¡Adiós! ¡Forever animal! ¡La pera! ¡Somos lo que somos presentes! ¡Cinema Music 7th of our life! ¡Raj! ¡Raj! ¡Gracias por ver! ¡One day more! ¡Cinema Music 7th of our life! ¡Raj! 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 ¡And don't forget to share your videos with family and friends! ¡And of course, subscribe! ¡Raj! Madre mía. La verdad, no sé por qué me molestas a mí con todo esto. No deberías ocuparte de que no estallen más bombas. Necesito enviar un mensaje. No se dará cuenta de que esto no ha hecho más que empezar. Estaba empeñado en crear asesinos despiadados. Las esposas no son necesarias, vamos. No me arriesgaré con un hombre con pinta de magrear a la gente en el autobús. Me estás juzgando por mi apariencia. Hablaré con recursos humanos. Cada día hay que apagar putos fuegos. Lo que quieres es conservar tu trabajo, ¿no? Sí, porque se me da de maravilla. Lo único que pretendo es proteger a mi abuelo. Cree que lo vigilan las comadrejas. ¿Por qué siempre vas por ahí solo haciéndote el héroe? ¡Me cago en nada! El nivel de amenaza es crítico. ¿Dónde se está metiendo? Ella no tendría que matarte. ¡Da la vuelta de una puta vez! Y me vuelvo a la cama. ¿No le vendría bien una ducha? Sí, es una oferta tentadora, pero no es lo más adecuado en este momento. Acaban de matar a un miembro de mi equipo. Y a la madre de mi equipo. No le vendría bien. Gracias por ver el... ... un día más de monstruo de cinema y música. ¡Savar a la vida, Rajé Rajé! Y no olviden de compartir sus videos con familia y amiguitos. Y por supuesto, suscribirte. Gracias por ver el video.